¿Cómo accedió la minería hispanoamericana? ¿Cuál fue su trayectoria para llegar hasta donde ha llegado? Y un poco en la idea que utilizan en las escuelas de negocios, el estudio de casos, poder servir de modelo a los estudiantes. La primera pregunta obligada es ¿cómo se despertó su vocación de historiador? Mi vocación de historiador, ¿cómo se despertó? Bueno, estuve en la Universidad de Cambridge en el curso de licenciatura en los años 60, pero no de historia sino de lenguas y de literatura, literatura de España, de Francia, después un poco de literatura portuguesa. Me di cuenta al final que realmente no servía para el estudio la crítica de la literatura. Por casualidad, en aquel entonces existían dentro del departamento de español de la universidad algunos cursos, algunas clases sobre historia americana. Y en esa época la historia iberoamericana no se estudiaba en el departamento de historia de la universidad porque, bueno, ellos no se interesaban, se interesaban por la historia del imperio inglés pero no por, o tal vez el romano, pero no el español. Entonces, un poco para escaparme de las clases de literatura y de crítica literaria entré en dos o tres esas clases que existían por alguna razón rara, histórica del departamento clases de historia de Hispanoamérica. Entra mucho dentro de la tradición británica de acceder a los textos históricos muchas veces por medio de textos literarios, cosa a la que aquí no estamos acostumbrados. Bueno, sí, no sé si es una tradición inglesa, británica o no. En mi caso, bueno, sí, llegué a conocer un poco a la España histórica a través de la literatura, por ejemplo, la literatura del siglo XVI, XVII, adquirí algún sentido, algún sentimiento de lo que era España en aquel tiempo mediante la literatura, es cierto. Pero después me dirigí inmediatamente a la historia hispanoamericana, nunca estudié formalmente la historia de España. En efecto, en aquel tiempo, las preparaciones del doctorado en Inglaterra, y no sé si ha cambiado tantísimo hasta ahora, eran muy informales, que digamos, no había cursos, no había clases. Una vez que el estudiante adquiriera su licenciatura, bueno, en mi caso, en literatura, bueno, si la universidad y las autoridades de la universidad pensaban que uno tenía la capacidad de seguir, de hacer un doctorado, entonces, en realidad, le decían a uno, ahí está la biblioteca universitaria, universitaria. Váyase por ahí, lea muchos libros, y después de tres años vuelves con una tesis. Una tesis. Bueno, y lo obligado es, y la minería, ¿cómo surgió la minería? ¿Cómo me interesé por la minería? Bueno, es un poco difícil de explicar, pero siempre me han interesado los temas técnicos, técnicos, ¿no?, de la historia de la tecnología. Entonces, creo que fue por esa razón que me interesó la minería al principio. Me sorprendió mucho el hecho de que, al parecer, no se había, hasta aquel momento, no se había calculado cuánta plata se había producido en las colonias hispánicas en América. Me parecía el dato de base que debería existir y fue motivo de gran sorpresa descubrir que no se había hecho. Entonces, eso, una vez que descubrí eso, encontré eso, me pareció un buen objetivo, digamos, intentar simplemente descubrir dónde se había producido la plata y cuánta plata se había producido. Por supuesto que ha trabajado en bastantes archivos. ¿Dónde ha invertido más tiempo y qué experiencias conserva de ese trabajo en esos archivos más importantes? Bueno, los archivos más importantes en que he trabajado son, bueno, en primer lugar, el Archivo de Indias, naturalmente. Vine a, fue el primer archivo en que trabajé, aparte del Museo Británico, ¿no?, pero no es exactamente un archivo para la historia hispanoamericana. Hay documentos, algunos escritos ahí muy interesantes, pero son cosas que llegaron como casi al azar, sin ningún plan. Así que hay cosas, se encuentran cosas muy valiosas allá en Londres, en el Museo Británico, pero no representan una base completa para hacer una investigación. Entonces, vine aquí a Sevilla, al Archivo de Indias, para principiar la primera investigación que hice, que fue la investigación para mi disertación, mi tesis doctoral sobre las minas de Zacatecas, en México. Y después me fui a México, a los archivos de la Ciudad de México, pero no encontré muchos datos sobre Zacatecas allá, porque era de otra jurisdicción, no era de la Nueva España, sino de la Nueva Galicia, otra audiencia basada en Guadalajara. Y de la Ciudad de México, después de varias semanas de intentar buscar documentos allá sin éxito, me fui al mismo Zacatecas y allá tuve más éxito. En distintos archivos que estaban totalmente en aquel momento sin organizar. Trabajé, por ejemplo, en la alcaldía. Me dieron una mesa junto a la entrada del despacho del alcalde. Hubo un vaivén de gente que venían con sus asuntos, sus peticiones, y todo eso, mucho ruido. Las secretarias con sus máquinas de escribir. Y allí me leí los libros de Cabildo del siglo XVII de Zacatecas. Y después encontré en la biblioteca de la Ciudad Biblioteca Pública de Zacatecas, existieron varios libros notariales, empezando al final del siglo XVI, pero mayormente del siglo XVII. Entonces, fui en esa biblioteca donde aprendí a leer la letra notarial del siglo XVI y XVII, que me costó cierto trabajo, claro. ¿Y en cuanto al Perú? Al Perú, donde he trabajado en el Perú, en el Sudamérica principalmente, es en Potosí y en Sucre, en el Archivo Nacional de Bolivia y en la Casa de Moneda de Potosí. Un gran archivo. Con la gran altura de Potosí, tiene sus 4.000 metros, el frío, la sequedad del aire, no hay insectos, no hay hongos. De manera que... Se conserva muy bien el papel. Se ha conservado magníficamente todo el papeleo hasta, bueno, del siglo XVI, empezando más o menos en 1550. Ahí se ve manuscritos que parecen haberse escrito ayer. ¿Habrá entrado en alguna mina? Sí, entré en una mina en Potosí y también en Zacatecas. Se puede visitar en Zacatecas la mina de la Quebradilla. Es casi una excursión turística que, bueno, está muy organizada ya. Pero en Potosí, en el Cerro Rico, sí entré a una mina, pero, claro, no son minas ya de plata, sino de estaño. Se saca como bi-producto un poco de plata, pero, bueno, no son exactamente como... Nunca entré en ninguna mina antigua, lo que me habría gustado hacer, pero no pude hacerlo. ¿Cuál consideraría, para el caso de Zacatecas, que fue su mayor contribución, el mayor descubrimiento? Para Zacatecas, el mayor descubrimiento creo que fue precisamente la serie de producción de la plata, porque en aquel tiempo se pensaba que la Nueva España había sufrido una crisis económica en el siglo XVII, una crisis paralela con la crisis europea, española del siglo XVII. Y hubo... existía, bueno, como existe todavía, un pequeño trabajo de Woodrow Bora, de la Universidad de California, en Berkeley, sobre el siglo de la depresión en Nueva España. Era casi la Biblia. No sé... Para ese tema, no se había estudiado mucho más. Entonces, me acuerdo muy bien, estando en el Archivo de Indias, viendo año tras año las cuentas de la reglación de Zacatecas, cómo subían, después de 1600, entrando ya en el siglo XVII, cómo iban subiendo los ingresos de los diezmos y los quintos, los impuestos sobre la producción de la plata, hasta 1630, más o menos. Entonces, eso ya pareció una contradicción de la creencia establecida sobre la depresión. Bueno, solo una parte, una pequeña parte del cuadro general, digamos, pero era una contradicción de esa tendencia que ya se ha aceptado. Y vincular lo que era el fenómeno de un lugar concreto con el contexto general del virreinato. Sí, Zacatecas era muy importante para ese tiempo, para principios del siglo XVII, para el contexto general novo hispano. Era el centro principal de producción de la plata en aquel momento. entonces, lo que se hacía en Zacatecas era, bueno, se podría suponer que era más o menos representativo de lo que pasaba en otras partes. ¿Y lo correspondiente al Perú? Sí, lo que más me interesó en la historia de Potosí, o en la parte de la historia de Potosí del siglo XVI y XVII que llegué a estudiar fue descubrir el descubrimiento de que no había sido todo cuestión de la mitad. Que en Potosí como en la Nueva España para 1600 con 50 años de trabajos en las minas ya existía en Potosí una fuerza laboral, una planta laboral que consistía más del 50% más de la mitad de trabajadores asalariados muy semejantes al sistema que existía ya en la Nueva España. hasta entonces se había defendido mayoritariamente que todos eran mitallos por la inmensa mayoría. antes se suponía que todos los indios que trabajaban en el cerro de Potosí y en los ingenios de beneficio de los metales eran mitallos, trabajadores forzados, casi esclavos, digamos, y que habían muerto millones en la trayectoria colonial completa, millones de estos trabajadores por causa de las malas condiciones de trabajo, de los peligros de la mina y todo eso. y bueno, entonces fue un descubrimiento, un hallazgo interesante ver que con solo 50 años de explotación Potosí ya tenía bueno, varios miles de trabajadores asalariados que aparentemente se quedaban allá a trabajar en minas de su propia voluntad. Abrir estas nuevas vías habrá tenido una cierta continuidad en los congresos de minería a los que ha asistido desde que empezó, imagino que habrá tenido continuadores quienes han han seguido por ese camino que ha ido trazando. Sí, yo tampoco fui el primero pero sí, ha habido otra gente después otros alumnos, no alumnos míos, pero otros estudiantes haciendo sus tesis y mayormente estudiantes de posgrado que han seguido los mismos caminos. Es un motivo de gran satisfacción para mí ver eso sobre todo en Zacatecas, muchos jóvenes historiadores de Zacatecas han prolongado, extendido, ampliado todo el trabajo que hice y otros también, otros habían ya estaban trabajando ya sobre 18 por ejemplo, siglo XVIII y yo mi investigación terminó más o menos en 1650. esto podría ser interminable la cantidad de preguntas y serían todas muy interesantes pero no queremos tampoco abusar de su paciencia de modo que diga algo sobre Sevilla, la vivencia que han tenido en Sevilla, parte de la experiencia profesional de trabajar aquí, su experiencia vital en Sevilla. Mi experiencia vital en Sevilla fue yo siempre he dicho desde que vine por primera vez a Sevilla que fue en el año 66 hace muchos años ya, casi medio siglo que mi ciudad preferida era Sevilla lo he pasado muy bien aquí he vivido en Sevilla bueno no sé cuántos años en total pero en distintas estancias probablemente tres o cuatro años todo como motivo de la investigación en el archivo de indias y bueno me sigue encantando esta ciudad es como un segundo hogar como decimos en inglés aunque ha cambiado bastante en los últimos 40 años y claro está la ciudad es mucho más moderna más conectada con el resto del mundo ahora de lo que era en aquel tiempo confieso que me gustaba su ambiente un poco de provincia que tenía en los años 60 un poco aislada tal vez pero ahora tiene muchas cosas más modernas más interesantes más variadas de las que tenía entonces pero se han perdido algunas cosas no sé si usted me puede explicar eso pero había en aquel tiempo sobre todo durante el invierno cierto olor que flotaba por la ciudad en distintas partes por lo menos como un humo olor a humo pero un poco dulce también no sé las castañas las castañas tal vez eso ya se ha perdido bueno hay algunos puestos todavía pues le agradecemos inmensamente esta deferencia que ha tenido con la universidad aprovechando su estancia aquí deseamos lo mejor muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado porque sin la invitación no estaría aquí esta vez nada gracias